Vamos a ver, tercera, intervalo de confianza para la proporción Vamos a suponer que tenemos ¿Cuántas personas hay en este poner? Pone 50.000, por poner algo Entonces, ¿cómo sé yo la cantidad de personas de sexo femenino que hay? Vamos a suponer que yo no puedo acceder a los datos porque podría acceder y contarle y ya está Entonces yo voy por la calle y empiezo a contar tío y tía Ya está, voy por la calle y empiezo a contar tío y tía Cuando yo a 500 me paro Y da la casualidad que hay 300 chicas Es que si dice tía está maldita, ¿sabes? Por lo visto Y 200 chicos Entonces la proporción de chicas sería 300 de 500 Y de chicas 200 de 500 O sea, es q o a gente que le pone 1 menos p, es lo mismo Bueno Pues usando mis poderes Puedo saber más o menos la proporción de todas las tías que hay en este poner De la 50.000 Usando esta fórmula La proporción menos zeta de alfa partido 2 Por raíz de p por q partido n Y la proporción más zeta de alfa partido 2 Por raíz de p por q partido n Ala A hui Yo con eso sé la cantidad de La proporción de mujeres Que hay en este poner Vamos a suponer Vamos a suponer que lo quiero saber Con un 95% de seguridad Entonces sería 300 partido 500 0,6 Y esto es 0,4 Entonces la proporción De mujeres en este poner 0,6 menos 95% ¿Cuánto eres? Estamos en la muestra 500 500 ¿No? Bueno Me cojo la calculadora La super duper calculadora A mi me gusta ponerle error Por si me lo pide Ahora yo sé que la proporción De personas del sexo femenino En este poner Está entre el 55% Y el 65% Más o menos Una porquería De intervalo Y Me pierdo casi el 10% ¿Qué podría hacer Para estar más seguro? Cogerme una muestra Yo me la cogía ¿Qué podría hacer Para estar más seguro? El margen de error Y cómo disminuyo Y cómo disminuyo yo El margen de error La única manera De disminuir El margen de error Es añadiendo Más personas A la muestra Imaginaros que En vez de 500 Cojo 1000 Por ejemplo Entonces me quedaría Entonces me quedaría Poniendo ahí 1000 Sería 0,6 por 0,6 por 0,4 Partido 1000 Raíz Por 1,96 Se le roba a A Pero no tanto 0,03 0,03 0,057 0,63 El error Baja A pero muy poquito Pues nada Cuanto más gente Coja Menor es el intervalo Y la otra pregunta Típica Que suelen poner ¿Cuánto debe ser El tamaño De la muestra Para que el error Sea de 0,1 Que ya Con un 0,1 De error Está bastante bien Entonces yo me cojo Y digo B El error En proporciones E Z de alfa Partido 2 Por De raíz de P por Q Partido N El error 0,1 Igual A 95% 1,96 Por Raíz de 0,6 Por 0,4 Partido N ¿Cómo despejo La N de ahí? Que es a lo que voy ¿Cómo despejo La N? ¿Cómo despejo La N? Vamos a ver Es una manera Es una manera Y a raíz de N Lo pasaría Multiplicando Al primer miembro Y el resto Sería 1,96 Por raíz de 0,6 Por 0,4 Partido 0,1 1,96 Por raíz de 0,6 Por 0,4 Partido 0,1 9,6 Esto no computa Pero vamos De ninguna manera No computa Porque da Una muestra Más pequeña Eso no puede ser Ah, digo Claro Si 0,1 Es un error muy grande Tiene que haber puesto 0,01 0,01 Este error Si es pequeñito 0,1 Era muy grande A ver lo que da Ahí está Al cuadrado Sería 9.219,64 Personas Ala